Hay azules, hay amarillos, hay cumbias de esa noche En el túnel de las voces que exhalaron femeninos derroches Hay azules, hay amarillos, hay cumbias de esa noche Hay azules, hay amarillos, hay azules y cumbias de esa noche En el túnel de las voces que exhalaron femeninos derroches Noche la noche, pero nunca amaneció Desesperada voló por los cielos y en esta avenida cayó Así, ya sin más ni menos, abriéndose de capa la cubrió El eco de la risa de las dos Por una ventana entre el diablo, por la otra sale Dios Y alumbreme bien la montaña que voy subiendo temas Y reces y no oye nada, que llegaré a gritar Este es el final, mi único amigo, mi único amigo Este es el final, el único amigo, mi único amigo Hay azules, hay amarillos, hay cumbias de esa noche Ilusiones van, incursiones van, penetrando la noche Hay azules, hay amarillos, hay cumbias de esa noche Ilusiones van, incursiones van, penetrando la noche Hay azules, hay amarillos, hay cumbias de esa noche Ilusiones van, incursiones van, penetrando la noche Hay azules, hay amarillos, hay amarillos, hay amarillos Hay azules, hay amarillos, hay amarillos, hay amarillos, hay amarillos Hay azules, hay amarillos, hay amarillos, hier Otherwise, can I explore